Ahí está. Bien. 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 Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Volvemos entonces un poco ahí y lo que vamos a hacer ahora, entonces ya vamos a comenzar, vamos a agrandar nuestra pantalla si ya tenemos una mejor imagen, bueno, tanto de ustedes como yo. Decíamos que habiendo ya explicado un poquito la justificación de esta unidad, ¿no es cierto? Dentro de lo que sería el programa, la unidad 4, entonces haríamos una especie, si se quiere, de visión general de los instrumentos de este tipo eléctrico. Siempre atento a que nuestra materia es mediciones eléctricas, ¿no es cierto? Es decir, nuestros instrumentos eléctricos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, se utilizan como todo tipo de instrumentos como para medir ciertos parámetros eléctricos. Y no solo eso, sino que con el mismo, con criterio de funcionamiento, con la forma de actuar de los instrumentos eléctricos pueden ser adaptados y eso lo vemos como una cuestión diaria, ¿no es cierto? Para hacer mediciones de cualquier tipo de parámetros presentes en la naturaleza, en los procesos físicos o prácticamente en la vida diaria. Y eso lo vamos a ver, ¿no es cierto? En cuestiones aplicadas a la medicina, en cuestiones aplicadas a la transmisión, a la generación de energía eléctrica, ¿no es cierto? Al intercambio de energía eléctrica, lo vamos a ver inclusive hasta en el hogar, ¿no es cierto? En determinados artefactos de uso cotidiano, vemos instrumentos eléctricos que sirven para medir diferentes tipos de parámetros. Repito, no solo parámetros eléctricos, sino que a través de sensores se pueden utilizar y de conversores, ¿no es cierto?, se pueden utilizar para medir otros tipos de parámetros. Pero bueno, de todos modos, todo instrumento eléctrico siempre está relacionando por supuesto como energía principal, o tiene en su seno, ¿no es cierto?, la energía eléctrica, es decir, va a haber conductores por donde circulen corrientes eléctricas. Pero a veces eso lo hace desde dos puntos de vista, que hemos visto la aplicación de la electricidad, y eso lo hemos visto nosotros en nuestra materia física, física 2, ¿no es cierto?, donde veíamos en una determinada parte de esa materia electrostática y electrodinámica. Y vimos que esa corriente aplicada, bueno, esos principios o esos conocimientos aplicados, ¿no es cierto?, a la vida diaria, podrían tener dos, si se quieren, dos orientaciones un poco bien definidas o grandes, ¿no es cierto?, la electrónica y la electricidad. Bueno, su carrera o esta carrera, ¿no es cierto?, está más, extiende hacia la parte eléctrica. No obstante eso, lo electrónico ya sabemos que está muy, muy interrelacionado con eso, así que es como que va a haber siempre una fusión o una combinación de los dos efectos. Por eso que siempre va a haber una interrelación entre lo que es equipamiento de tipo electrónico o equipamiento tipo eléctrico, eléctrico o electrónico. Pero vimos que eso, en muchos casos y en especialmente para ciertos tipos de instrumentos, hay una combinación de otros fenómenos físicos como es el magnetismo. Por eso también existe una interrelación entre la electricidad y el magnetismo y podemos tener procesamientos de instrumentos con carácter de instrumentos electromagnéticos, ¿no es cierto? Y eso ya lo hemos visto en las unidades anteriores, ¿no es cierto?, en los instrumentos analógicos, en los dos instrumentos analógicos que hemos visto hasta ahora. Pero también hemos visto, y si hacemos una mirada en función del comportamiento de esos instrumentos, vimos que se procesaban señales eléctricas, ¿no es cierto?, combinadas con esas magnéticas y que producían, producían movimiento. O sea, que la interrelación de energía ahí se daba de manera que los instrumentos los podíamos caracterizar como instrumentos electromecánicos. O sea, ¿por qué? Porque había un movimiento presente en esa situación, ¿no es cierto? Pero existe otra manera, la de los electrotérmicos, es decir, que combinan esos dos efectos, esos dos tipos de energía, el de la electricidad y el del calor. Entonces, dicen que de, al menos en estos tipos de interrelaciones que tenemos detalladas ahí, de alguna manera siempre está presente la electricidad, la electricidad o la electrónica, ¿no es cierto? Bueno, nosotros en este caso, o este tipo de instrumento, el que vamos a ver ahora, está un poquito más enfocado en los electrónicos, pero resulta que la aplicación la podemos, tenemos, o sea, el funcionamiento más aplicado en la electrónica, pero en realidad la aplicación la podemos llevar a uso para medición de parámetros eléctricos, sin ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Bueno, es así entonces que podemos hacer, si se quiere, una clasificación de esos instrumentos eléctricos o electrónicos, podríamos, o con otros criterios, ¿cuál sería? Por ejemplo, lo que tenemos detallado acá, la interrelación de energía, los niveles de energía y el tipo de señal, ¿no? Es decir, una, un, son criterios de clasificación, como para tratar de ordenar un poco el estudio, o más bien para caracterizar ciertas palabras que son de uso muy común, después en lo que es, este, las mediciones eléctricas, las mediciones electrónicas, y referida a los instrumentos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, fíjense, si hicimos, este, tuvimos, tenemos en cuenta la interrelación de energía, y es lo que ya comentamos hace un momento, podemos considerarlos como electromecánicos o electrónicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el electromecánico, lo que vimos en las clases anteriores, los instrumentos analógicos, electrónicos son los que vamos a ver ahora, Pero bueno, también existen una condición mixta, ¿no? Donde, donde se dan, este, un poco la función de las dos, de los dos, eh, clasificados anteriormente, ¿no? Si tenemos en cuenta el criterio de los niveles de energía, los instrumentos, lo podemos considerar como pasivos o activos. Fíjense que esa es una de las denominaciones que utilizamos en la unidad anterior. Es la que nosotros decimos, instrumentos pasivos para medición de tensión corriente y resistencia. Instrumentos pasivos. Porque realmente el instrumento funcionaba, este, sin el agregado, prácticamente sin el agregado de ningún tipo de energía más, más que la que tiene por, por, por sentido, este, la, el principio propio de funcionamiento del instrumento. Entonces, básicamente es eso, ¿no es cierto? Salvo muy raras excepciones. Este, y, y bueno, y nada más, mientras que los activos, ¿no es cierto? Que los activos ya nosotros, eh, incorporamos fuentes de energía que de alguna manera necesitan estos instrumentos, o amplificaciones que necesitan instrumentos para poderle dar la posibilidad de producir las indicaciones de los parámetros a que hacen referencia, ¿no es cierto? En, en este caso, lo que nosotros vamos a estudiar ahora, o en este capítulo, serían instrumentos activos. Pero este es una denominación un poco que obedece, si se quiere, a, a un concepto que proviene, es, eh, con, 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 con bases en, en lo histórico, casi, ¿no es cierto? Porque así surgieron los instrumentos, eh, los instrumentos electrónicos, en un principio. Es decir, los parámetros siempre eran los mismos. Pero cuando se tuvo necesidad de medir, eh, elementos o parámetros que tenían muy baja amplitud, por ejemplo, corrientes eléctricas muy baja amplitud, empezó, se empezó a desarrollar lo que sería, lo que era la electrónica, ¿no es cierto? Cuando esa amplitud era muy baja, eran, digamos, no alcanzaban esos niveles de energía como para excitar un instrumento como el que vimos anteriormente, ¿eh? El instrumento de imán permanente y bobina móvil o el instrumento de hierro móvil. Entonces, ¿qué, qué hubo que hacer? ¿A qué se recurrió? A amplificar esas señales, a, eh, digamos, a aumentar su amplitud, hacer valor, balanceo, se incorporaron amplificadores. Por esa razón, y ante eso, este, ante esa, ante esa, ese cambio de condicionamiento en las señales, eso de alguna manera los determinó la denominación de instrumentos activos, ¿no es cierto? Porque necesitaban que le, le incrementaran la posibilidad para hacerlos medibles a esos parámetros. Bueno, eh, eh, y según el tipo de señal, que era el último de los criterios que vimos ahí recién, dijimos que lo podemos clasificar en instrumentos analógicos o digitales. Fíjense, y a esto es a lo que apuntábamos un poco, este, y a lo que, con lo que vamos a dar continuidad a, a este capítulo, ¿no es cierto? Entonces, esa era otra denominación que era muy común de, de, de escuchar, de sentir, ¿no es cierto? Eh, en lo que respecta a las mediciones eléctricas, hablar de instrumentos analógicos y hablar de instrumentos digitales. Instrumentos analógicos existieron, de, existen, y todavía, por supuesto, en, desde hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Y los instrumentos digitales, de un tiempo a esta parte, ya, que han comenzado a tener supremacía, y de alguna manera, en ciertos casos, van reemplazando a los anteriores. Pero en este momento coexisten los dos, así que, bueno, es necesario tenerlos en cuenta. Entonces, esta es otra de las denominaciones que, que va, que podemos tener para caracterizar los tipos de instrumentos, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los instrumentos analógicos? Y esto, nada más que es una, una revisión informativa, ¿no es cierto?, del comienzo. ¿Qué es lo que utilizan? Este, utilizan, este, señales analógicas, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos de señales analógicas, inmediatamente nos, nos remitimos a señales como existen en la naturaleza. Y porque, como, y como nosotros la tenemos en cuenta, las señales como existen en la naturaleza. En la naturaleza las señales son, tienen una característica, una característica continua. O sea que, si lo miramos, o lo hacemos con una mirada, con criterio matemático, como siempre estamos aplicando a la matemática, las veríamos, veríamos esas energías, ese tipo de energía, o ese tipo de señales, lo veríamos como señales del tipo continuo. Así lo hemos definido en matemática. Y dice, cuando decimos continuo, no, no nos estamos refiriendo a un valor constante, ¿no es cierto?, porque ese sería el valor constante. Es decir, cuando el parámetro tiene un, una amplitud constante. Como, por ejemplo, la tensión de una batería, la diferencia de potencial de una pila, es un valor constante, ¿no es cierto?, sin entrar en detalles de la, de la pérdida, por la antigüedad, de la pérdida de la carga. Bueno, sin entrar en ese detalle, diríamos que esa, si nosotros graficamos matemáticamente esa, esa función, que es lo que veríamos, una gráfica de una función constante. Es decir, que se mantiene constante durante todo el tiempo. Es decir, para, para todos los infinites, infinitésimos valores que podemos tener en nuestra variable independiente, se va a manifestar esa función, o va a tener, eh, función como variable dependiente, para todos los, los infinitos puntos que podemos, este, considerar en el intervalo que nosotros, este, tengamos en cuenta, ¿no es cierto? Es decir, esa es una función continua, que se da para todos los puntos. Y ahí después ya vamos a analizar el otro caso, ¿no es cierto? Entonces, así se producen en la naturaleza, la, la, las, las, este, la, la, la energía, los, los parámetros, así están de alguna manera presentes. Por esa razón, como son, este, similares a como se producen en la naturaleza, son análogos a como se producen en la naturaleza, por eso esa información o esas señales se llaman señales analógicas, porque son análogas a como se producen en la naturaleza, como están presentes en los fenómenos físicos de la naturaleza. Y por ende, los instrumentos son los instrumentos analógicos. Bien, entonces, y después, este, a ver, déjenme ver un poquito más. En cambio, ¿cuál era la otra posibilidad? Los instrumentos digitales, dijimos, ¿no es cierto? Los instrumentos digitales, ¿cuál eran ellos? En ese caso, estos instrumentos digitales procesan señales, señales digitales. De alguna manera, en realidad, si lo vemos desde el punto de vista matemático, podríamos decir que el fundamento está basado en las señales discretas, señales discretas. Así como lo hemos estudiado en análisis 3, o en matemática para ingeniería electromecánica, ¿no es cierto? Las señales discretas son, no las que se producen en todos los instantes de tiempo, sino en determinados puntos, ¿no es cierto? Puntos discretos de la variable independiente. Entonces, esa era la característica, o esa era la otra versión de instrumentos. Acá vimos los analógicos y los digitales manejarían ese tipo de información. Entonces, para nosotros, los instrumentos digitales, ¿cuáles serían? Son los que manejan señales digitales o señales discretas, ¿no es cierto? Y ya vamos a caracterizar un poco esa situación. Entonces, lo único que sí restaba reforzar un poquito de lo anterior es lo que vimos y manifestamos recién en cuanto a que los instrumentos, fíjense que ese carácter de mixto que vimos recién dentro de la clasificación, obedecía en que originalmente en su momento los instrumentos tenían tal vez esta denominación, en instrumentos electrónicos analógicos. Así surgieron los primeros instrumentos electrónicos. Con lo que habíamos comentado, nosotros tenemos un instrumento, ¿no es cierto?, para medir señal, un instrumento analógico para medir señales eléctricas, pero como la señal no alcanzaba a excitar a este instrumento, ¿qué hacíamos? Le consignábamos, le aplicábamos un amplificador, levantábamos el nivel de esa señal, ¿no es cierto?, y sí ya podía excitar este instrumento y se producía la medición en base a eso. O sea que incluíamos un amplificador. Este amplificador es o era, porque en realidad ya no están en demasiado uso estos instrumentos, es un amplificador electrónico, ¿no es cierto?, por esa razón entonces la denominación de instrumentos electrónicos analógicos. Bueno, como este amplificador trabajaba con determinados valores de señal, y estas señales eran del tipo, del tipo, diferencia de potencial, ¿no es cierto?, eran diferencias de potencial que tenían en la entrada, y nosotros levantábamos ese nivel de esa diferencia de potencial, entonces se denominaban, una de las denominaciones típicas que pueden aparecer o leer en la bibliografía como voltímetros electrónicos, voltímetros electrónicos, y es también una característica la denominación de instrumentos activos. Entonces, un poco, digamos, como conformando esa clasificación de los tipos de instrumentos en pasivos y activos, bueno, a esto hace referencia los instrumentos activos. Pero fíjese, nosotros estábamos ya entonces dedicados un poco a esto, a los instrumentos electrónicos, y más precisamente dentro de los instrumentos electrónicos, estábamos hablando de que, de alguna manera, eso que vimos recién, como lo que pasamos en la diapositiva anterior, es como que ya entraron de su uso, y los que sí continúan y con un desarrollo cada vez más importante, y con mucha actualización, es la de los instrumentos digitales, que procesan señales digitales, que procesan señales, y que se basan su funcionamiento en el estudio de las señales discretas, de las señales discretas, que es un estudio, bueno, el estudio matemático que comentamos recién, que ustedes lo han visto en análisis 3, ¿no es cierto? Pero estos instrumentos digitales, ¿no es cierto?, basan su denominación en qué cosa, en tres condiciones podemos decir, y que de todos modos las tres condiciones son aleatorias, o sea que las tres condiciones ofrecen similitud de argumentos, o sea, de fuerza de argumentos, como para potenciar y determinar el nombre de digitales que nosotros elegimos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Bueno, uno de ellos es que utiliza técnicas digitales, de dígito, basado en el sistema de numeración binaria, que de alguna manera ustedes tienen conocimiento, es decir, nosotros hemos visto el sistema de numeración binaria que caracteriza, o sea, que establece los números, o que expresa los números en base a solo dos dígitos, ¿no es cierto?, el cero y el uno, el sistema binario, es un sistema de numeración, y a partir de ahí nosotros podemos caracterizar o determinar un número, como nosotros lo tenemos, como nosotros lo conocemos, o lo estudiamos, lo aplicamos en la generalidad de los casos, ¿no es cierto?, en expresión decimal, ¿no es cierto?, nosotros vemos que, o sea, desde el cero hasta el nueve, ¿no es cierto?, y combinación de ellos para determinar cualquier tipo de numeración o cualquier cuantía, entonces estos sistemas binarios también utilizan nada más que esos dos dígitos, el cero y el uno, y con ellos pueden expresar cualquier tipo de número, o de valoraciones, valoraciones en cuanto a su cuantía, ¿no es cierto?, a su magnitud, pero con una cierta cantidad, o con una cantidad de números que se basan en los dos dígitos simplemente, el cero y el uno, es el sistema de numeración binaria, bueno, de alguna manera vemos que esos tienen dos dígitos nada más, de alguna manera entonces esa técnica digital, o esto lo digital, viene justamente al uso de esos dos dígitos en la numeración binaria. Bueno, en la tecnología que se usa, en realidad para los instrumentos digitales, nosotros utilizamos, o la utiliza la tecnología, utiliza justamente los dispositivos electrónicos, utiliza justamente equipamiento y dispositivos electrónicos, cuáles son, por ejemplo, que ustedes también lo están viendo en la materia de electrónica industrial, como por ejemplo, la tecnología, antes existían otras, pero en la actualidad es la tecnología de los semiconductores, ¿no es cierto?, los semiconductores como por ejemplo los diodos, como por ejemplo los transitores, como los transitores bipolares, ¿no?, o los transitores de efecto de campo, y así sucesivamente distintas tecnologías basadas en los elementos semiconductores, que también ustedes lo han estudiado en física 2. Bueno, esa tecnología lógicamente implica conexiones de elementos como los que hemos mencionado recién, con resistencias, capacidades o inductores, y conforman un circuito electrónico, pero en la actualidad, mucho más avanzado de esa situación, o sea, en una característica un poco más avanzada, o como que la misma tecnología fue avanzando y superando, esa tecnología semiconductora se concentró, ¿no es cierto?, en un circuito impreso, ese circuito impreso se concentró en un chip, ¿no es cierto?, y ahora existen, digamos, circuitos electrónicos que están concentrados en un elemento que tiene dimensiones muy pequeñas, un chip de electrónica, por ejemplo, tiene una gran cantidad de transitores de diodos de resistencia o de capacidades, o elementos que de alguna manera procesan, o sea, se comportan como esos elementos, ¿no es cierto?, y simulan o producen, digamos, procesamientos que son estudiados un poco por la electrónica. Pero basado en una situación muy especial, en este caso de instrumentos digitales, ¿no es cierto?, y ahí apelamos un poco a lo que ustedes han visto en electrónica industrial, por ejemplo. Si bien en física también han comentado eso, pero en electrónica industrial, cuando han visto el diodo, sin ir más lejos, ¿qué es lo que han estudiado del diodo? El diodo, si lo polarizamos de una forma, supongamos polarización positiva, el diodo conduce, deja pasar la corriente. Si lo polarizamos, o si le aplicamos una tensión negativa, decimos, ¿no es cierto?, el diodo no conduce, o sea, el diodo no deja pasar la corriente, ¿no es cierto?, es decir, si lo miramos al comportamiento de esa situación de conducción y de no conducción, o que deja pasar la corriente, o no deja pasar la corriente, se comporta como una llave, como una llave abierta o cerrada, ¿no es cierto?, este, cuando está abierta no deja pasar la corriente, cuando está cerrada sí pasa la corriente. Bueno, ese comportamiento, nosotros, en electrónica, o se lo clasifica, o se lo considera como una conducción, uno, una no conducción, y eso se lo relaciona directamente con el uno, si es conducción, o el cero, si es no conducción, ¿no es cierto?, o sea, si no conduce. Fíjense que, de alguna manera, estamos volviendo prácticamente al concepto anterior, de unos y cero, conduce, no conduce. Y no solo el diodo, sino que también el transitor, el transitor bipolar, el que también han estudiado ustedes para circuitos electrónicos, y vemos que eso, de acuerdo a la polarización que tenga, ¿no es cierto?, que se da a sus terminales, se acuerdan de los terminales de la base, del emisor y del colector, y de acuerdo a la polarización que da, también se puede lograr similares efectos, que conduzca o no conduzca, pero con una denominación especial, que en ese caso lo llamamos transitor en saturación, o transitor en corte. Bueno, cuando está en corte, es una llave que está abierta, no conduce, cuando está en saturación, deja pasar todo lo que tiene en su base, ¿no es cierto?, que se presenta a su entrada. Es decir, de vuelta, se comporta como una llave abierta o cerrada. Sé que estamos en la situación anterior, y eso se lo relaciona con la condición esa de un cero o de un uno, que de alguna manera nos proponía la técnica digital, o el sistema de numeración binaria, ¿no es cierto? Y bueno, esa es otra justificación, en cero y uno, y el uso de la electrónica para conformar estos instrumentos digitales. Y finalmente, la presentación del resultado. ¿Cómo vemos nosotros el resultado en un instrumento digital? ¿Cómo lo vemos? Lo vemos a través de un display. Ya no lo vemos con una escala graduada, como antes, y con una aguja que tiene un movimiento, y de la comparación entre uno y otro, se obtiene el resultado. No, ahora el resultado directamente viene expresado, directamente con números que se manifiestan, ¿a dónde? En un elemento al cual se lo denomina display. Ese display, justamente de alguna manera también, porque ese display está conformado, ¿por qué cosa? Por una serie de números, cada uno de esos números se llaman dígitos. Son elementos, ¿no es cierto?, electrónicos también, pero se denominan dígitos. En su estructura se denominan dígitos, por lo tanto, de vuelta, también estamos ya en relación a los instrumentos digitales. Cualquiera sea la razón que nosotros manifestemos, que argumentemos en este sentido, con estas tres propuestas, de alguna manera conducen a lo mismo, llegan a lo mismo, y lo que es justificar la denominación como instrumentos digitales. Fíjense que, si bien procesan señales, que tomadas desde un punto de vista matemático, son señales discretas, pero no han tomado esa denominación como instrumentos discretos. No, para nada, instrumentos digitales. En realidad, si nosotros hacemos un repaso de lo que son las señales discretas, dentro de las señales discretas, tenemos un caso especial, que justamente son las señales digitales. Ese caso especial caracteriza las señales discretas discretizadas en el tiempo y discretizadas en amplitud. Esa, justamente, es la característica importante de la señal digital. Bueno, entonces, la denominación de digital, entonces la tenemos, entiendo yo, que con esto plenamente justificado para este tipo de instrumentos, ¿no es cierto? Bueno, normalmente, y nosotros veníamos con el estudio de los instrumentos analógicos, ¿verdad? Bueno, ahora vemos que ya tenemos otra propuesta que es la de los instrumentos digitales. Podemos hacer una comparación entre ellos y en base a lo que es el funcionamiento, que de alguna manera lo vamos a estudiar en este capítulo, ¿no es cierto? Pero sí podemos, tal vez, ya encontrar así, en base a lo que sabemos y a lo que es el instrumento digital, algunas diferencias entre uno y otro. Diferencias que hacen la ventaja de uno o ventajas de otro, ¿no es cierto? O ventajas y desventajas de cada uno de este tipo de instrumentos. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos los instrumentos analógicos, si analizamos los instrumentos analógicos, los que vimos hasta ahora, ¿qué ventajas encontramos en ellos? Bueno, en primer lugar, que no son instrumentos demasiado caros, ¿no es cierto? Y que, o sea, de bajo costo. Es decir, salvo que el instrumento sea muy especial, o sea, de una calidad muy importante, por ejemplo, como clase 0-1, diríamos, ¿no es cierto? Sí que pueden tener un precio más, un poco más alto, pero en general no son demasiado caros estos instrumentos, ¿no? Bueno, una característica muy importante es que presentan la variación. ¿Qué significa eso? Presentan variación. Nosotros cuando, este, nosotros cuando, cuando utilizamos un instrumento de tipo analógico, cuando conectamos, vemos que la aguja, en un principio, o antes de conectar, está en la posición de 0, ¿no es cierto? Incluso es más, vimos todas las posibilidades que hay para regular hasta esa posición de 0, si no la tiene alcanzada en el inicio. Este, esa es la calibración inicial. Está en la posición de 0, y cuando nosotros le incorporamos la señal a Medill, vemos que esa, se produce el desplazamiento de esa aguja indicadora hasta alcanzar el valor final, que va a ser el valor de la medición. O sea que podemos inclusive ver la variación que va a tener, tal vez inclusive como tienen cierta demora, o sea, cierta lentitud, no son prácticamente de visualización inmediata, ¿no es cierto?, o de un cambio inmediato a la posición final, sino que lo hacen en un determinado tiempo. Hasta podemos reconocer qué tipo de variación. Si tienen variación, ¿se acuerdan las escalas? Variación continua, variación del tipo cuadrática, u otro tipo de variación. Fundamentalmente son de esas dos las que más se usan. O sea, es posible determinar o reconocer un tiempo hasta que alcance y en ello observar la variación, porque en algunos casos, y según el tipo de escala o la relación funcional, al principio tienen una velocidad de variación mayor y después tienen una tendencia de variación menor, o mejor dicho, tardan un tiempo más en alcanzar el valor final en diferentes espectros de la escala. A eso se llama presenta la variación. Es posible observar la variación y visualizar tendencias. Entonces, digamos, es decir, el instrumento como tarda un determinado tiempo en alcanzar el valor final, nosotros ya podemos ir predestinando desde un comienzo a qué valor va a atender, ¿no es cierto?, en la medición. Bueno, son instrumentos muy sencillos y vimos que, digamos, en forma conceptual podríamos entender fácilmente cómo es el proceso de funcionamiento de cada uno de ellos. Los podemos expresar desde el punto de vista físico, o sea, con los conocimientos de física que tenemos los podríamos expresar y entender muy claramente, ¿no es cierto? Pero no todos son ventajas, ¿no es cierto?, existen algunas desventajas en este tipo de instrumentos. ¿Cuál es una de ellas? Poca resolución. La poca resolución que hay que ser estaba dada en función de qué. Por lo que nosotros sabemos en este instrumento para hacer la medición tenemos que hacer una comparación entre la posición de la aguja y la escala, ¿verdad? ¿no es cierto? Y como resultado de eso, el operario, la persona que está operando el instrumento tiene que determinar el valor y en muchos de los casos, prácticamente en la mayoría, ¿no es cierto?, tiene que de alguna manera obtener ese valor realizando una interpolación, ¿no es cierto?, que no siempre la aguja indicadora ocupa un lugar coincidente con una marcación, con esas rayitas que nosotros observamos en la escala, no siempre lo ocupa, la mayoría de veces no, está en un valor intermedio, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tiene que de alguna manera intervenir el operario y sí hacer una interpolación a través de su vista y determinar el valor, entonces él tiene, entonces eso nos, eso hace a que no tengamos una precisión total en el valor de la medición, entonces esa esa detección del valor, ese cálculo del valor, esa interpolación del valor, se transmite o produce que la resolución no sea tan estricta, ¿no es cierto?, entonces es muy fácil que diferentes personas puedan ver valores diferentes, eso es lo que ocurre, bueno, y eso trae aparejado inclusive una deficiencia en la exactitud o la situación de producir, poder producir errores o mayores errores en este instrumento, entonces tienen una menor exactitud que las que normalmente encontramos, ¿a dónde?, en los instrumentos digitales, ¿no es cierto?, ahí sí, ya tenemos una alta resolución, ¿por qué?, y porque nosotros por el hecho de ver el número expresado, el, la medición, el valor expresado con números, ya, bueno, es totalmente preciso, ya no, no tenemos que realizar ninguna intervención para precisar o para condicionar o determinar el valor, no, ya está claramente expresado, entonces diferentes personas iban a ver el mismo valor, ¿no es cierto?, si hace la medición del mismo parámetro, siempre van a estar viendo el mismo valor, entonces tiene una alta resolución, una mayor exactitud, y eso lo vamos a verificar cuando veamos nosotros la, este, la, las condiciones de error, ahí veríamos, ¿no es cierto?, de que, ahí veríamos nosotros de que tenemos, este, cifras de exactitud mayor o mejores que nosotros tenemos en los instrumentos analógicos, ¿no es cierto?, no ocurren errores de paralaje, ¿se acuerdan lo que era el paralaje? El paralaje era el error, la diferencia que se producía en los valores obtenidos en la lectura en un instrumento de escala y aguja, ¿no es cierto?, según la posición que adquiera, relativa, ¿no?, la posición que adquiera el operario frente al instrumento, es decir, si nosotros lo miramos bien de frente, va a tener, la aguja la vamos a ver en una posición, si nos corremos un poquito al costado, vamos a ver la aguja que estaría señalando otra posición dentro de la escala, y lo mismo si lo hacemos hacia la izquierda, entonces, una, una condición importante para la medición en los instrumentos analógicos, cuál era, estar en forma perpendicular, o sea, ubicado el operario en forma perpendicular a la posición del instrumento, que de alguna manera tenía sus, sus, sus características, sus mejoras, sus correcciones, y que se hacía a través de un espejo que se colocaba posteriormente a la escala, entonces, que permitían hacer una coincidencia entre la aguja y la reflexión de la aguja, ¿no es cierto?, de esa manera sí nos aseguramos que estamos en forma perpendicular a la posición del panel frontal del instrumento. Bueno, cuando esa, esa diferencia de posición, ¿no es cierto?, del operario, o sea, cuando la posición del operario, diríamos, es incorrecta, podríamos tener errores que se daban por esa, por esa mirada en una situación irregular, eso es lo que se llamaba paralaje. Bueno, otra de las ventajas que tienen los instrumentos digitales es justamente la rapidez electoral, son mucho más rápidos que los instrumentos analógicos, hablamos de monó que los instrumentos analógicos, había que darle un tiempo para que llegue, se establezca, y si tenían alguna oscilación, había que esperar que eso se extinga, ¿no es cierto?, esa oscilación para que indique el valor. Por eso, los instrumentos digitales, en realidad, procesan la señal o expresan el resultado en forma mucho más rápida. Menor consumo, muy bajo consumo, como está, si bien están incluidos circuitos electrónicos a los cuales hay que incorporar la energía, pero de alguna manera el consumo es ínfimo, y no tenemos presente en ello prácticamente, o mejor dicho, los parámetros que son extraídos del circuito donde voy a medir, entiéndase como tensiones o corriente, son valores mínimos, ¿no es cierto?, de eso, o sea, lo que nosotros le quitamos al circuito para poder hacer funcionar este instrumento es un valor mínimo, tal vez un poco diferente al que nosotros utilizamos en los instrumentos analógicos, donde nosotros tenemos que energizar esa bobina, haciéndole circular una corriente eléctrica y en alguno de los casos teníamos que esa corriente tiene que producir el efecto magnético y por ende el efecto eléctrico, por lo tanto el consumo era mayor, eso en los instrumentos analógicos, en este caso no, es mucho menor el consumo. Y la robustez, entonces también se habla de la robustez, ¿a qué hace referencia? Robustez, ¿no es cierto?, en realidad se tiene en cuenta como un concepto de, en este caso de tamaño, de dimensión, nosotros vemos que en los instrumentos analógicos, bueno, estábamos condicionados por el tamaño, o sea, la minimización de los elementos constitutivos del instrumento a veces tenía ciertos límites, ¿no es cierto?, tengamos en cuenta que tiene una bobinita, que tienen bobinas, tienen chapas metálicas, arizas aspas, ¿no es cierto?, tienen imanes, imanes permanentes, entonces, bueno, eso de alguna manera o tecnológicamente, bueno, determinaba que siempre, bueno, lógicamente no se pueden minimizar hasta un extremo, un extremo tal como sí lo podemos hacer con los instrumentos electrónicos, ¿no es cierto?, con los instrumentos digitales o los instrumentos electrónicos, o los circuitos electrónicos, ustedes bien saben de que existen en la electrónica la posibilidad de minimizar a tal tamaño, ¿no es cierto?, que existen chip tan pequeños que, bueno, como ustedes saben, hasta pueden ser incorporados al cuerpo humano, ¿no es cierto?, por justamente eso, a esa dimensión, a ese tamaño que es la que consideramos esa robustez, entonces, en estos instrumentos podemos minimizar los valores, ¿no es cierto?, del tamaño, podemos tener instrumentos del tamaño lo más pequeño que se consideren, bueno, y eso va a estar dependiendo, por supuesto, de la utilidad, ¿no es cierto?, que se le va a dar, es decir, pueden ser de menor tamaño, y bueno, pero no todas son ventajas, también como en el otro caso, tiene su cierta desventaja, ¿cuál sería?, en muchos casos estos son instrumentos más caros, ¿no?, en muchos casos, y en especial cuando nosotros tenemos en cuenta que los instrumentos de tipo electrónico raramente miden un solo parámetro, por lo general los instrumentos digitales son multímetros, casi la mayoría, ¿no es cierto?, es decir, miden diferentes parámetros, diferentes escalas, entonces, tienen una gran versatilidad, una gran posibilidad de medición, bueno, un poco en relación a eso, hace al costo que tienen también estos instrumentos, ¿no?, complejos en construcción y reparación, en la construcción, bueno, sin lugar a duda, bueno, tanto uno como otro, no cualquiera los construye, pero inclusive, si uno pudiera hacerlo, puede, puede, puede repetir, ¿no es cierto?, la conformación, el principio de funcionamiento, y al funcionamiento en sí, de un instrumento analógico, en base a lo que vimos, en cambio, la construcción de un instrumento digital, obedece, bueno, a toda una tecnología digital, y, digamos, toda la apoyatura, o la necesidad de disponibilidad de circuitos electrónicos muy complejos, de chip, de circuitos integrados, como se llaman, ¿no es cierto?, y relación entre ellos, o sea, hay que ser tal vez un poco experto en lo que sería la electrónica, la electrónica, la electrónica digital, la electrónica, este, de señales discretas, digitales, ¿no es cierto?, y más ahora que existe esa, la microelectrónica, que es la que se utiliza justamente en la conformación de, este, de la aplicación, ¿no es cierto?, de la electrónica a los sistemas de medición, bueno, como para todo, en realidad, la microelectrónica se utiliza en todos los aspectos, ¿no es cierto?, de, de dispositivos de todo tipo, ¿no? Ustedes han visto hasta los sistemas mecánicos se combinan, ¿no es cierto?, con sistemas electrónicos para, por ejemplo, la inyección, ¿no es cierto?, electrónica en motores, el control de cualquier tipo de aparato, cualquier tipo de maquinaria se, este, se conforma de manera de poder manejar tal vez en forma automática los sistemas, los sistemas, bueno, los sistemas mecánicos en general, ¿no es cierto?, bueno, de alguna manera esa microelectrónica, digamos, ha invadido a todos los sistemas de procesamiento, ¿no es cierto?, y de maquinarias en forma positiva, totalmente, por supuesto, ¿no?, y de alguna manera da un aporte muy, muy importante, bueno, pero eso también hace a una complejidad en la construcción y bueno, y en la reparación también, ¿no es cierto?, digamos, eso implica un conocimiento, una preparación, una instrucción o una capacitación, tal vez un poco más especial, este, para poder realizar esa, ese tipo de actividad, bueno, sabemos que los instrumentos digitales necesitan fuentes de alimentación, este, es decir, ¿por qué?, porque están conformados por circuitos electrónicos, un circuito electrónico para poder funcionar, es decir, que lo que es un circuito electrónico y con diodos, con transitor y con elementos de ese tipo, semiconductores, para que puedan funcionar, tienen que ser polarizados, ¿se acuerdan?, la polarización del tránsito, la polarización del diodo, bueno, tienen que ser polarizados de manera de que entonces, este, necesitan siempre que tengan una fuente de alimentación, por lo general es una fuente de alimentación dividida, y que normalmente se la caracteriza con más B o menos B, pero bueno, una fuente partida, normalmente se denomina, ¿no es cierto?, y bueno, entonces, estos circuitos tienen que tener esa fuente, bueno, en muchos de los, en muchos de los, de los instrumentos electrónicos o de los instrumentos digitales, esa alimentación se provee a través de una batería o de una pila, como un elemento interior del equipo, pero en muchos otros casos, depende cuál sea, cuál sea el instrumento, se provee a través de una fuente que sí, que se, que, o sea, de una fuente de alimentación que produce, ¿no es cierto?, la alimentación o la tensión es continuo a partir de, bueno, de lo que conocemos, de rectificadores y de filtros, ¿no es cierto?, que están internamente al instrumento y que se alimenta, ¿no es cierto?, de la tensión, como nosotros tenemos esta tensión, la tensión externa de alimentación que tenemos en nuestra vivienda o en nuestra industria, ¿no es cierto?, pero en definitiva de una u otra necesitan fuentes de alimentación, ¿no es cierto?, y bueno, sí, una diferencia que la habíamos explicado también en los instrumentos analógicos, decimos, podemos apreciar ciertas tendencias, en cambio, los instrumentos digitales, no, en primer lugar, por la rapidez que produce la medición y en segundo lugar, que si nosotros quisiéramos mirar y si eso se caracterizara en forma más lenta, veríamos un cambio de valores en cada uno de los dígitos del display que no reconoceríamos, no podíamos marcar una tendencia o sea, una aproximación al valor final de medición, ¿no es cierto?, si es que se podría llegar a ver ese cambio, ¿no es cierto?, vamos a ver una serie de cambios en los distintos segmentos que tiene cada uno de los elementos de los dígitos que tiene el display, que constituye el display, bueno, de alguna manera esa sería en comparación entre lo analógico y lo digital, fíjese que no quiere decir que porque sea un instrumento digital ya es mejor que un analógico, puede ocurrir que un instrumento analógico sea de mejor calidad que un instrumento digital, por eso cuando se hacen las comparaciones, cuando se hagan las comparaciones, hay que hacerlas con cierto criterio, es decir, ¿cuál sería el criterio?, estar comparando cosas equivalentes, ¿no es cierto?, a ver, si yo, fíjese, comparo un instrumento digital, ¿no es cierto?, que a veces lo podemos encontrar tal vez en cualquier, comprar en cualquier feria o en cualquier lugar, como que muy fácilmente y muy económico y lo comparo con un instrumento analógico de clase 0-1, bueno, sin lugar a duras el instrumento analógico de clase 0-1 va a ser mucho más exacto, va a ser mejor, va a ser de mejor calidad, ¿no es cierto?, entonces, pero no hice una comparación lógica porque lo que estoy haciendo es comparando con un instrumento que se hizo un poco como para tomar unas medidas rápidas, un instrumento, este, digamos, portátil de uso, bueno, muy, 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 muy de, muy de, de reparación, ¿no es cierto?, de cosas de medidas rápidas, ¿no es cierto?, bueno, y, por ende, también lo puedo hacer al revés, comparo un instrumento digital de muy buena calidad, ¿no es cierto?, con un instrumento analógico que también lo puedo conseguir a precio muy económico, bueno, sin lugar a duda el instrumento digital va a tener sus ventajas, o sea, siempre que hago una comparación, necesito que la, la comparación tenga relación con instrumentos de, de igual o de similar exactitud o características, ¿no es cierto?, por eso, no siempre podemos decir el digital es mejor que el analógico, o que el analógico es mejor que el digital, cada uno tiene su, su ventaja o su diferencia, como hemos visto, hemos relatado un poco en la, en lo que comentamos en, en esta, en estas dos, este, diapositivas, bueno, un instrumento digital, un instrumento digital, fíjese que, como nosotros determinamos el principio de funcionamiento, un poco emulando lo que habíamos hecho en el caso de los instrumentos analógicos, con la diferencia de que acá no vamos a analizar, como dijimos, un procesamiento electrónico basado en el estudio de los circuitos, ¿no?, porque no es nuestro, nuestro objetivo, no es el objetivo de la materia, sino que tener, sí, una idea, este, importante, ¿no?, cierto, de cómo funciona el instrumento, por eso, entonces, el tratamiento o el estudio, el reconocimiento, la información en relación a estos instrumentos digitales, lo hacemos a través de diagramas de bloques o diagramas en bloques, hay diferentes bibliografías, lo, lo, lo presentan de una forma u otra, pero los diagramas de bloques, ¿qué es lo que son eso?, y bueno, son bloques, ¿cómo lo vemos?, esos bloques en realidad son representaciones gráficas a través de estos rectángulos que vemos, ¿no?, ¿cierto?, acá en este caso vemos cinco rectángulos y interiormente a ellos que se consigna la operación que se realiza, ¿no?, ¿cierto?, es una especie de diagrama unifilar porque vemos que están conectados entre ellos por flechas, flechitas, ¿no?, ¿cierto?, que de alguna manera tienen significado con la expresión del sentido, o sea, concretamente de la flecha, de la punta, ¿no?, ¿cierto?, el, cómo avanza, ¿no?, ¿cierto?, la señal, cómo se incorpora y cómo avanza la señal hasta llegar al final y con la expresión del resultado, sería, ¿no?, ¿cierto?, bueno, ese es un diagrama de bloc, eso es muy usado en electrónica e inclusive ustedes lo van a estudiar también así o en forma similar a los diagramas de flujo que se utilizan en informática, ¿no?, ¿cierto?, y lo van a estudiar, lo van a ver en gran medida o con mayor detenimiento en materias tales como sistemas de control cuando el año que vea, el año que viene vean automatización y control, esa es su materia, ¿no?, ¿cierto?, bueno, ahí se expresan inclusive las funciones de transferencia o ciertas operaciones que se realizan en diferentes bloques, bueno, acá lo que nosotros vamos a hacer con la expresión de estos bloques, que es lo que vamos a hacer simplemente consignar acá, ¿no?, ¿cierto?, la operación que se realiza cada uno de ellos para de alguna manera comenzar y en este caso aplicado a los instrumentos comenzar con un parámetro analógico que es como se presenta en los circuitos o en la naturaleza, decimos, en los sistemas físicos, concretamente en un circuito, ¿no?, ¿cierto?, un parámetro analógico y vemos hasta llegar en definitiva a ver en el instrumento la expresión del resultado, en el display, ¿no?, ¿cierto?, estos cinco bloques, ¿no?, ¿cierto?, básicos para el funcionamiento de un instrumento digital lo podemos caracterizar por lo que vemos ahí, selector al principio, el primer bloque es el selector, después una unidad de entrada, ¿no?, después un conversor analógico digital, recordemos que nosotros le vamos a incorporar al comienzo una señal analógica, pero ¿qué es lo que en realidad estos instrumentos procesan señales digitales? Entonces, nosotros le encontramos, le proporcionamos la señal analógica como existe en la naturaleza, en los circuitos, diríamos, ¿no?, ¿cierto?, y ¿qué pasa?, pero este instrumento para funcionar tiene que procesar, cambiar esa señal, llevarla digital, ahí se realiza todo el procesamiento de la señal para indicar el valor medido y después lo expresa, lo expresa como en el display con numeración correspondiente, no a las señales analógicas que tenemos ahí, o sea, no expresa ceros y uno, no, sino que nos expresa valores analógicos correspondientes al parámetro que yo le incorporé a la, en la entrada, ¿m? Entonces, esa es, de alguna manera, estos cinco bloques funcionales, de alguna manera, me definen cómo va a funcionar este instrumento. Bueno, lo que vamos a hacer en esta clase y la sucesiva es, de alguna manera, estudiar un poco, el funcionamiento o el procesamiento que cada uno de estos bloques le produce a la, a la señal que ingresa. Y entonces, bueno, vamos a comenzar con este selector. ¿Qué es lo que es el selector? Y fíjense que hay, y hay un concepto que, que sí es importante tener en cuenta y, y es que, si bien, cronológicamente nosotros sabemos que originalmente aparecieron los instrumentos analógicos y después, décadas posteriores, ¿no es cierto?, aparecieron los instrumentos digitales. Pero cuando aparecieron los instrumentos digitales, se tenía un gran desarrollo, la utilización en todo tipo de medición estaba versada en los instrumentos analógicos y había toda una preparación, ¿no es cierto?, sistemática, o sea, ya sea de técnicos, ya sea de dispositivos y todo para la utilización de sus instrumentos analógicos. Por esas razones que, ante eso y para no perder justamente todo eso que ya se tenía como una, como una base de conocimiento, es que los instrumentos digitales se adaptaron, se adaptaron en todo sentido, en lo mayor posible, a, a la existencia o al conocimiento o a todo lo que de alguna manera implicaba los instrumentos, los instrumentos analógicos. Concretamente, por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Así, en la misma forma que se mide la corriente con un instrumento analógico, ¿cómo era?, interrumpiendo el circuito, o sea, por donde queremos medir, por el conductor, por donde queremos medir la corriente y la conexión del instrumento en serie, bueno, lo mismo, en un instrumento digital, también se hace exactamente lo mismo, se interrumpe el circuito y se conecta en serie el instrumento, que en este caso digital. Como se conecta un instrumento analógico para medición de tensión en paralelo entre los dos puntos donde se quiere medir la diferencia de potencial, también en la misma forma se utiliza en un instrumento digital, ¿no es cierto?, conectando en paralelo ese instrumento usado como voltímetro, conectando a sus puntos de prueba los dos puntos donde se pretende conocer la diferencia de potencial. Si es para medición de potencia y utilizamos cuatro conductores, que serían dos para corriente y dos para tensión, también en la misma forma se hacen los instrumentos digitales. Por eso digo que la tecnología digital de alguna manera se basó estrictamente en todo, en la mayor medida posible en lo analógico. Por esas razones que nosotros vamos a encontrar similitudes entre lo que es la concepción, la forma, el uso, ¿no es cierto?, de los instrumentos digitales, muy parecido a lo que eran instrumentos analógicos. Y ahí sí vamos concreto al punto inicial. ¿Qué es lo que, cómo era, a ver, el selector, o sea, estamos tratando el primer bloque, ¿no es cierto?, de los instrumentos digitales que es el selector. ¿Qué es lo que es el selector? ¿No es cierto?, estamos en esta parte. El selector en definitiva es una llave, ¿no es cierto?, lo mismo que el selector en un instrumento analógico. Entonces, resulta que en un instrumento analógico nosotros teníamos, bueno, sí, se mostraba el resultado a través de una aguja y una escala, bueno, acá no, dijimos que lo vamos a mostrar a través de un display, pero si observamos el resto, el resto del instrumento, vemos que es prácticamente similar, muy parecido, casi igual, a lo que es un instrumento analógico, ¿no? Por esa razón, la que mencionamos en lo que comenté anteriormente. Vemos que vamos a tener una llave selectora, que es el selector, esta llave selectora que me va a permitir seleccionar qué cosa, el parámetro que quiero medir, tensión, constante, tensión alterna, corriente, ¿no es cierto? O utilizarlo como ómetro, como mímetro, ¿no es cierto? ¿Qué más vemos en este instrumento? Y vemos que los puntos de conexión, tenemos estos puntos, son jack o fichas de conexión a donde se incorporan los puntos de prueba, exactamente igual como antes. Y cada una de estas, cada una de esta, de estos parámetros que vamos a medir, que están sectorizados, en cuanto a la posibilidad de selección, vemos que también tienen diferentes fondos de escala, o sea, similar, muy parecido al instrumento analógico. Entonces, todo lo que hemos aprendido para ello, ¿no es cierto? También lo vamos a poder utilizar en este caso. La diferencia está en ciertas condiciones o la mirada que vamos a hacer para obtener el resultado de la medición. ¿Qué es lo que es? En este caso, a través del display. Entonces, si observamos este instrumento y lo compramos con un analógico, si nosotros reemplazaríamos acá en el display y consignaríamos la escala y la aguja indicadora, estamos en presencia de un instrumento similar, un multímetro similar al que estamos viendo en esta fotografía, ¿no es cierto? Bueno, pero nosotros estamos en este selector. Entonces, este selector en un instrumento digital se conforma por una llave selectora. Esta llave selectora tiene una característica circular, una forma circular. Su movimiento o su cambio, la posibilidad de disponibilidad es como, es a través de un movimiento de rotación. Vamos rotando eso. Para eso, bueno, tiene ese sobre relieve que permite obtener este, que permite digamos, accionar a través de las manos, ¿no es cierto? De los dedos para poder producir el giro. Tiene giro. Ahora, la característica importante que esta llave selectora de accionamiento circular no tiene un movimiento continuo, no es de un movimiento continuo, sino que tiene un movimiento discreto o con enclavamiento, diríamos, en cada uno de los puntos que estarían marcados ahí, ¿no es cierto? O sea que nosotros no podemos ubicarla entre dos puntos como los marcados y con los que estoy señalando ahí en la figura. No lo podemos consignar a esta llave en una posición intermedia. Y bueno, y si lo obligamos mecánicamente con la fuerza de los dedos eso no va a indicar ninguna medición, ¿no es cierto? O la medición o mejor dicho la selección del punto o del circuito que implique va a estar en un accionamiento o posterior o anterior. Es decir, en definitiva decimos que tiene un movimiento de rotación con ubicación de los puntos con enclavamientos en determinada posición. Lo diríamos así que es son puntos discretos de ubicación. O sea, que no es continuo hay otra 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 forma de poder diferenciar una señal discreta de una señal continua, ¿no es cierto? En este caso tiene un un movimiento posicional discreto esta llave. Bueno, pero lo demás es exactamente igual, es exactamente igual como la de un instrumento analógico. Bueno, ¿pero qué pasa? Cuando nosotros ¿qué es lo que hacemos con esta llave selectora? En primer lugar vamos a determinar qué parámetro pretendemos medir, cuál va a ser el parámetro, ¿no es cierto? Eso es una decisión por supuesto del operador y la conexión que vamos a hacer o de la utilización que vamos a hacer con el instrumento. Pero ahí sí tenemos que recurrir a una a un condicionamiento o a una situación muy particular de este tipo de instrumento. Bueno, entonces recordamos estamos en nuestra en nuestra en nuestro bloque selector. Fíjese que como instrumento y nos vamos a un poco ubicar en este multímetro que vimos ahí, ¿no es cierto? Recordemos que nuestro capítulo era instrumentos electrónicos o instrumentos digitales para medición de tensión, corriente y resistencia. Bueno, o sea, similar a qué cosa al multímetro analógico, ¿no es cierto? Que nosotros ya hemos visto. Resulta que con ello medimos tensión, corriente o resistencia. Perfecto. Resulta de que este dispositivo o estos circuitos, el circuito de estos instrumentos digitales va a funcionar ya no nada que ver con los sistemas móviles que teníamos antes, ¿no es cierto? Con ese cuadro móvil que no, no, ahora es todo electrónico, procesamiento electrónico a través de circuitos electrónicos. Esos circuitos electrónicos en realidad están conformados por procesadores, procesadores, y esos procesadores, o sea, realizan procesos a la señal, por eso la denominación. Esos procesadores en realidad están conformados por un circuito electrónico característico muy importante que se utiliza muchísimo y que es los comparadores, comparador electrónico, un comparador electrónico. ¿Cómo se hace un comparador electrónico en su fundamento? Es un amplificador diferencial que tiene dos transitores, ¿no es cierto? similares, conectados de una forma especial, polarizado, por supuesto, y el funcionamiento tiene relación con que comparan y de ahí la denominación, la señal que ingresa por uno de los transitores con la otra que ingresa en el segundo transitor, de manera que tiene dos señales de entrada, o sea, que inclusive tiene dos terminales de entrada. Lo que hace es comparar esas señales y del hecho de que una señal puede ser mayor que la otra procesa la señal y toma la salida o expresa más bien en la salida o un cero o un uno, o sea, una conexión o una desconexión como decimos en electrónica o como decimos en sistemas binarios un cero o un uno. En definitiva, vamos a tener una señal cuando sobre una de las entradas que normalmente se la caracteriza como como la entrada no inversora y por lo general le aparece un signo más, lo siento como la entrada no inversora es mayor que la entrada en la señal inversora que se caracteriza con un signo menos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se produce eso la señal va a ser positiva o vamos a tener un uno, digamos a la salida cuando se produce el caso contrario a la salida vamos a tener un cero únicamente hace eso ¿no es cierto? Compara dos señales y emite una señal a la salida prácticamente trabaja como una compuerta ¿no es cierto? Que reconoce la diferencia entre esas dos señales y en función de cómo se hace esa diferencia expresa la salida con un cero o con un uno bueno, normalmente eso se lo caracteriza o se lo simboliza en electrónica con un triángulo ¿no es cierto? con dos entradas un triángulo con dos entradas este con dos entradas una es la entrada inversora la otra la entrada no inversora y con una salida ¿no es cierto? sin considerar en esto ¿no es cierto? lo que es la polarización porque eso ya implica a condiciones de desfuncionamiento del instrumento nosotros estamos viendo el procesamiento ¿no es cierto? que hacen de la señal que le incorporaban bueno pero lo que quería decir entonces estos comparadores en realidad funcionan con diferencia de potencial entre sus entradas en la que dijimos inversor y la no inversor con diferencia de potencial pero no con corrientes ¿no es cierto? eso es una característica fíjense acá este triángulo que está así como que acostado diríamos ¿no es cierto? que estoy señalando el dibujo es la simbología que se utiliza para esos comparadores nada más que con dos terminales a la entrada que sería esta ¿no es cierto? y un terminal a la salida que sería la que tenemos en el vértice del triángulo más que está más a la derecha bien entonces de alguna manera este esa estos comparadores como dijimos funcionan estrictamente con este con con señales de tipo diferencia de potencial no de corriente diferencia de potencial es una condición muy importante de este tipo de circuito y eso hace que cosa de que se caracterice a estos instrumentos y por esa condición tecnológica prácticamente o característica de los amplificadores o de los de los operacionales que tenemos ahí o de los comparadores que tenemos ahí que sean denominados a estos instrumentos del tipo voltimétrico de estos instrumentos o sea los instrumentos digitales son instrumentos voltimétricos y ahí si hacemos recordamos lo que vimos en el capítulo anterior y los dos instrumentos analógicos que vimos que para poder funcionar que necesitaban necesitaban la incorporación de una corriente es decir eso se el movimiento se producía cuando nosotros le dábamos una albobinado nosotros le dábamos una corriente por esa razón a ese tipo de instrumentos perdón le llamamos instrumentos amperométricos en este caso los instrumentos digitales son instrumentos voltimétricos porque necesitan una diferencia de potencial para funcionar ahora fíjense que tanto en uno como en otro no quiere decir que únicamente van a medir tensión en este caso y que van a medir corriente los anteriores no si nosotros vimos que en los anteriores los instrumentos analógicos lo podíamos a través de ciertos artificios eléctricos o conexiones lo cierto podríamos hacer que mida tensión corriente o resistencia por ejemplo bueno lo mismo va a pasar acá pero de por sí el instrumento en su seno en su parte electrónica necesitan tensión entonces eso crea una situación especial fíjense si este comparador o los comparadores que tienen en su parte electrónica internamente los instrumentos necesitan una diferencia de potencial ¿qué voy a pasar? ¿qué va a pasar cuando yo necesite medir una corriente? uy yo tengo una corriente ahí entonces bueno muy sencillo entonces en este selector justamente lo que se hace es cambiar esa corriente o más bien generar a partir de la corriente que quiero medir van a generar una diferencia de potencial eso es lo que hace entre otras cosas este selector justamente tiene la propiedad de que aplica la corriente que va a ingresar que es la que yo quiero medir se la aplica a una resistencia ¿no es cierto? y bueno y por ley de Ohm sabemos que una corriente este por la resistencia ¿qué es lo que es? es una diferencia de potencial bueno esa es la diferencia de potencial que yo voy a necesitar para excitar al circuito comparador bueno perfecto si la si el parámetro que voy a medir este que yo lo voy a seleccionar con mi llave selectora con esta un primer con este primer bloque de procesamiento es una tensión bueno ahí no tenemos problema ¿no es cierto? no tenemos problema este ¿por qué? porque es la tensión que va a necesitar este ese comparador bueno si es una una resistencia la que yo quiero medir es utilizar este instrumento lo quiero transformar para ser utilizado como homímetro como ómetro ¿qué es lo que voy a hacer? bueno algo parecido aplicar la ley de Ohm como lo hicimos en el caso de medición de corriente nada más que un poco al revés ¿qué es lo que voy a hacer? voy a utilizar un generador de corriente eléctrica fíjense esa era la gráfica del generador de corriente generador de tensión ¿se acuerdan? era una una rayita o dos rayitas horizontales si es continua o la la clásica alternancia si es alterna en el caso de generador de corriente era con la flechita así en forma vertical bueno utilizo un generador de corriente continua se la aplico a la resistencia que quiero medir ¿no es cierto? ¿y qué va a pasar? y bueno por ley de Ohm también la corriente multiplicada por la resistencia que es lo que es una diferencia de potencial por lo tanto voy a tener esa diferencia de potencial y esa es la que le voy a aplicar a mi a mi circuito al circuito comparador ¿no es cierto? en definitiva ¿qué qué es lo que hace este selector? fíjense además de permitir el acceso manual del operador lo que está haciendo es conectando al parámetro o a la señal que yo voy a medir la estoy conectando a dispositivos para que todos ellos después de pasar esa esa primera etapa en realidad produzcan una señal o una diferencia de potencial que es la que va a excitar los los comparadores que tiene toda la electrónica de estos instrumentos entonces eso es una parte muy importante que hace este selector entonces ¿cuál es? es la de adecuar la señal a medir adecuarla para que sea una diferencia de potencial esa sería clave ¿no es cierto? ese sería el resumen ¿cómo lo hace? como lo hemos indicado si es una corriente se lo aplica una resistencia si es una tensión ya vamos a ver una situación especial ¿no es cierto? para eso y si es un ómetro se lo aplica a una se lo aplica a esa resistencia a medir se lo aplica a un generador de corriente de corriente de corriente continuo ¿no es cierto? y en todos los casos se genera una tensión y esa es la que se aplica a los comparadores para continuar con el proceso bueno lo único que tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener en cuenta en el caso de la medición de tensión ¿qué es lo que es? es que a veces como nosotros sabemos hay tensión continua y hay tensión alterna si es tensión continua este bueno directamente esa se aplica al generador porque es así como funcionan los comparadores ahora si es alterna no porque los comparadores no 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 reconocen esa esa alternancia o más bien no 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 procesan eso entonces ¿qué es lo que hacemos? lo que hacíamos en los otros instrumentos es decir lo aplicamos ¿a qué cosa? a un puente rectificador por ejemplo ¿no es cierto? la transformamos en continua una continua que va a ser proporcional al valor eficaz y eso se lo aplicamos a los comparadores que tiene este circuito ¿no es cierto? bueno básicamente básicamente entonces este selector nos permite entre otras cosas seleccionar este la señal que va a ingresar o sea y eso por una decisión del operador ¿no es cierto? esa señal puede ser tensión puede ser corriente puede ser resistencia seleccionar la escala o el fondo de escala que va a medir el instrumento en base a la presunción del valor que tenga la señal ¿no es cierto? pero también muy importante adecuar la señal para que sea una señal de tipo diferencia de potencial porque esa es la que necesitan nuestros comparadores bueno ese es uno de los procesos muy importantes a ver cómo estamos con el tiempo que yo por ahí me entusia ya estamos prácticamente al borde bueno este selector va combinado con otro elemento con el segundo del que vimos nosotros ¿se acuerdan? con esta unidad de entrada en realidad el selector que me permite como su nombre lo indica seleccionar la señal el parámetro el fondo de escala va combinado trabaja combinado con la unidad de entrada ¿no es cierto? si bien entonces ¿qué es lo que es esa unidad de entrada? es la que permite bueno de alguna manera que la señal tenga el nivel adecuado a ver porque fijémonos y como como una como una condición muy rápida ¿no es cierto? antes de terminar si yo tengo 220 volts en mi en el toma corriente en el enchufe de mi casa ¿no es cierto? yo se la voy a aplicar directamente bueno va al instrumento que va a venir es un multímetro digital pero yo no se la puedo aplicar esos 220 al comparador que tiene electrónicamente interno imaginemos un chip un chip tan pequeñito como 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 la falange de un dedo ¿no es cierto? nuestro entonces un chip tan pequeñito le aplico los 220 volts bueno imagínense lo que va a pasar lo voy a derretir lo voy a lo voy a estropear totalmente ¿no es cierto? no es lo adecuado entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? en primer lugar dijimos pero ya es una diferencia de potencial pero tiene un valor muy alto ¿no es cierto? tiene un valor muy alto de señal primero lo voy a rectificar ya lo sé pero me va a dar un valor muy alto por lo tanto tengo que reducir entonces en esta unidad de entrada esta unidad de entrada tiene elementos que adecúan también el nivel de la señal entonces el anterior el selector adecúa el tipo de señal para que sea diferencia de potencial en la unidad de entrada también se adecúa se adecúa pero adecúa el nivel de la señal para que no sea destructivo para todos los elementos baja el nivel o sube porque pueden ser muy pequeñas las señales y bueno entonces tiene que subir la necesidad en este caso se presenta al revés tengo que incrementar la amplitud entonces por esa razón esta unidad de entrada está dotada de o atenuadores o de amplificadores fundamentalmente para producir ese efecto bueno pero ahí entonces terminamos la clase de hoy porque ya no nos da más el tiempo entiendo y continuaríamos en la clase que viene muy bien lo que sí a ver como siempre les mostraba en el a ver donde lo tengo uy acá esto en las en el apunte que entiendo no se los he enviado ¿no cierto? me parece que no les he enviado el apunte 4 o si este si no lo hice o creo que sí me llegó le llegó ah bien bien entonces miren disculpen a veces mi duda y y es porque a veces no me llegó profe ah no le llegó bueno bueno miren me voy a fijar porque sabe que como no entonces no le envié entonces no lo envié ninguno entonces les pido disculpas pasa que a veces prometo hacerlo y no lo hago habíamos quedado que yo se los iba a enviar antes de iniciar la el el estudio de una y bueno no lo hice en esta en esta oportunidad ¿no cierto? a ver lo que sí este no lo haría